Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Kids. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Si tan solo pudiera acercarme a él. Si tan solo pudiera oír su voz. Si tan solo pudiera acercarme a él. Libre sería. Libre sería. Yo sé. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. No. 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 a tocar tus manos Señor, libre sería, yo sé, porque delante de mí, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, si Señor, solo necesito una mirada tuya a Dios porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, su nombre es Jesús Levanta tus manos y decíbelo a Dios decíbelo a Dios oh sí recibe recibe Él está aquí Él está aquí recibe oh sí Oh sí Dilo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador Oh sí 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 Necesito más de ti Díselo Me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo hoy tu gloria en mí Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti 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 Te amo hoy tu gloria en mí Necesito más de ti ¡Hanelo hoy tu gloria en mí! Mi vida yo me entrego a ti Que puedas yo sentir tu amor en mi Necesito más de ti Anhelo, anhelo doy tu gloria a mi Mi vida yo me entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mi Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Señor, porque no levanta su voz a él Dile yo necesito de ti Jesús Yo mi vida la entrego a ti Yo rindo todo mi ser Yo necesito más de ti Más y más de ti odio Necesito más de ti Más y más de ti Me conformo Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí junto a ti Mi Jesús Hoy yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Que sea digno de ti Agarrarte Qué hermoso de ti Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Me desespero por ti Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí junto a ti Mi Jesús Todo el mundo diga lo fuerte Donde está Hoy yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Y ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Y ahora te... Yo quiero... Me entiendo... Te cuente s owned... Levanta tus manos y atrisa Tu dulce presencia Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo con todo nuestro corazón Hoy yo soy un alcalde donde puede mojar Ay, tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Arrame, yo quiero Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, exaltado está Oh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz y esperaré Na, 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 na Escucha, oh Dios, mis palabras Considera mi gemil Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios, y Dios mío De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz A ti oraré Sí, Señor De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz y esperaré Levanta tus manos De mañana oirás mi voz y esperaré delante de ti De mañana oirás mi voz y esperaré delante de ti De mañana oirás mi voz y esperaré Na-na-na-na, na-na-na-na-na Levantando tus manos canta conmigo al Señor Na-na-na-na-na 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 ¿Quién te ha sido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Dile a ti ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Dile a ti Dile a ti Dile a ti Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi amor Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Mi alma te desea Mi alma te desea Mi alma te desea Una vez más Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más 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 Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre Y una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo Rey, te amo Dios Te amo Dios